Profesionalizar desde un punto de vista académico todo lo relacionado con la lucha libre es un objetivo de la Asociación Mexicana de Altos Estudios en Lucha Libre, Lamael, señaló su presidente y fundador, Jalil del Carmen. Formado en el derecho deportivo, Jalil señaló en entrevista con Otimex que lo que se busca es brindar derechos a quienes practican este deporte, como seguro popular y otros beneficios de los que ahora carecen. Señaló que se va por el camino correcto en la profesionalización de la lucha libre, aunque aún hay un largo trecho por recorrer. Pidió confianza en el trabajo que hace Lamael en pro de la lucha libre, ya que este es un deporte muy importante para la sociedad mexicana. Primero es como llegar a aquellas universidades dedicadas a las ciencias del deporte, a cuestiones que tengan deporte en específico, involucrarlas de que esto se puede estudiar, que ese es el primer punto que queremos, que queremos llegar, sobre todo para parmar de que, oye, si hay una tesis excelente en comunicación, que hay muchas sobre el tema, que tenemos de sociología, de antropología, que queremos ver de derecho, sobre tesis dedicadas a la lucha libre, es excelente, no le digas que no, porque se estudia y se tiene que estudiar. Precisó que lo que se busca es colocar a este deporte tan popular en el lugar que se merece, que se le vea desde otro punto de vista, que se analice el trabajo y esfuerzo que hay detrás de esta disciplina tan estrechamente vinculada con nuestra cultura popular. Con información e imágenes de Pablo Tiburcio y guión de Gabriel Vaquero, Notimex.